La Central Obrera Boliviana declaró una tregua en las movilizaciones por la modificación de la ley de pensiones. Las medidas de presión asumidas por sus afiliados quedan suspendidas, según manifestó Pedro Chayapa, secretario general de la Central Obrera Departamental de Oruro. Anoche, perdón, se ha hecho la tregua de 30 días, pero esto sin descuidar los movimientos y las movilizaciones que tiene que llevarse adelante. Los compañeros de la Central Obrera Boliviana, por esa responsabilidad y con el propósito de que no existen enfrentamientos con los diferentes sectores sociales que el gobierno ha convocado, es que nosotros hemos determinado hacer esta tregua. Pero quiero que quede bien claro, se ha hecho un avance en cuanto se refiere al 70% de nuestra jubilación y dentro de ello se toman en cuenta las 24 últimas papeletas. Lo único que está discrepándose en este momento es en cuanto se refiere a entrar a la gestora de parte de los trabajadores, puesto que el gobierno de ninguna manera no quiere que nosotros entremos en esa gestora, más al contrario, quiere el gobierno que nosotros simplemente seamos un control social. Esperamos que en el transcurso de este mes, de alguna manera también podamos persuadir al gobierno en este aspecto. Como Comité Ejecutivo de la COD, para nosotros ha valido la pena, puesto que el gobierno se ha dado cuenta que nosotros no estamos exigiendo algo que es una idea directamente de interés de algunos compañeros, sino es de interés general. Bueno, evidentemente, en la tregua está, no hay bloqueos, pero estamos también respetando lo que algunas organizaciones están determinando, como por ejemplo los compañeros maestros, los compañeros mineros también van a tener una asamblea general, pero obviamente en base a sus entes matrices. Ante esta determinación, se espera la reunión de sus diferentes afiliados para tomar posturas a esta tregua.